Hay que salir, ahí está Timo, ¿Cómoing no necesito? L 87 Locas Hay que salir oloz Muro Para mi Blast una licpa ¿C solar? Bien Tienes ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lenguaje inglés, chino, francés? ¿No hay español? Bueno, no hay pues... Borderless window, voice... Ah, que vas a dejar los dos volúmenes para no quedarnos tan sordos... La voz no ve, dificultad normal. ¿Vidas? Ah, puedo poner las vidas, miren. Veinte. ¡Vamos a probarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Irfan, chino, chino! ¡No hay problema! ¡Bien daño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ya que hoy te i to de a 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